Ey, líbrame de los que mienten, que se camuflan de amigos La calle está muy caliente, yo solo busco lo mío Líbrame de toda esa gente, que quiere verme en un lío Se ve la envidia que sienten, por eso yo más sonrío Mucha agua mansa, la energía densa, sin meterle tanto, quieren recompensa A mí no me alcanza, por eso se tensa, pero ya agua avanza, no copio de esa Y yo, no te deseo nunca al mal, pero no me fío Cualquier cosa puede pasar si me toca Lo mío se choca, en mi combo no hay chota Toda mi gente levanta la copa La suerte es la fea, la linda desea Enfóquese en lo suyo, no se hago no Estamos noqueando en octágono Tú sabes que si aunque juras que no O sea lo que sea, decir como sea Decir lo que quiera, decir en mis temas Estamos flow curia, esta mi odisea No importa que rata en el camino mea Líbrame de los que mienten, que se camuflan de amigos La calle está muy caliente, yo solo busco lo mío Líbrame de toda esa gente, que quiere verme en un lío Se ve la envidia que sienten, por eso yo más sonrío Y yo, no te deseo nunca al mal, pero no me fío Cualquier cosa puede pasar si me toca Lo mío se choca, en mi combo no hay chota Toda mi gente levanta la copa Toda mi gente levanta la copa